El Caballero de la Salsa, con ustedes, Gilberto Santa Rosa. El Caballero de la Salsa, con ustedes, Gilberto Santa Rosa. El Caballero de la Salsa, con ustedes, Gilberto Santa Rosa. El Caballero de la Salsa, con ustedes, Gilberto Santa Rosa. El Caballero de la Salsa, con ustedes, Gilberto Santa Rosa. Celia, ustedes saben lo que queremos, la admiramos y todos se los hemos dicho cantando. Pero yo creo que es hora de que ellos canten con nosotros. Así que yo les voy a tomar prestado las batutas de directora que ustedes tienen. Y vamos a ir a este coro hermoso, que se oiga como si fuera Doña Celia la que estuviera aquí, ¿está bien? No me vayan a acercar, hermano. ¿Ustedes se lo saben? Colora, y el coro dice, ¿cómo? Colora. Me repiten por allá. Colora. ¿Cómo es que dice mi coro? Colora. La primera vez que vi a Celia, no voy a olvidarla nunca. Colora. La primera vez que vi a Celia, no voy a olvidarlo nunca. Colora. Como tembló el coliseo. Colora. Cuando la negra gritó. ¡Azúcar! Colora. 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 Que se oiga más duro porque yo aquí no escucho nada. Colora. ¿De qué color? Colora. Dime otra vez. Colora. Oye, mía. Colora. Para allá, para los años 70. Colora. No hubo quien que no bailara. Colora. Para los años 70. Colora. No hubo quien que no bailara. Colora. Cuando de Celia y Pacheco. Colora. Solo aquí, para aquí, para aquí, para aquí. Colora. 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 Que el coro que no se me quede atrás. Colora. Repítemelo una vez más. Colora. Colora. Celia nació en Santo Suárez. Colora. Allá en la isla de Cuba. Colora. De niña no tuvo duda. Colora. Que a través de sus cantares. Colora. Recorrería continentes. Colora. La hija de Hoyita y Simón. Colora. Y sirve de inspiración. Colora. Para nuestra juventud. Colora. Y brilla como una luz. Colora. Tu nombre en el firmamento. Colora. Dios bendiga tu talento. Colora. Dios te guarde, Celia Cruz. Celia Cruz. ¿Cómo se llama la reina? Celia Cruz. ¿Cómo se llama reina Rumba? Celia Cruz. La guarachera de hoy. Celia Cruz. La guarachera de Cuba. Celia Cruz. Él era el tío de Cuba. Celia Cruz. El aplauso, gracias, Celia Cruz. Dios te bendiga, Celia Cruz. Celia Cruz. Celia Cruz. Celia Cruz. Celia Cruz. Celia Cruz. Celia Cruz.